Bueno, en esta ocasión nos encontramos con la directora de turismo, Moni Guerrero, que nos va a realizar una invitación. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días a toda la audiencia. Y sí, por supuesto, realizar una invitación para el próximo domingo 14, en este fin de semana largo, fin de que está anunciado con muy buen clima, realizarle claramente la invitación de que visiten Goín, de que tienen la posibilidad también de visitar la feria. Recordar que esta fecha de los segundos domingos de cada mes se ha hecho a lo largo de todo el año y se realiza la feria artesanal y productiva, feria donde se ofrecen los clásicos y ya famosos pasteles de Goín, relacionados con la fiesta también de la fiesta del pastel. Bueno, pasteles, productos de huerta, dulces, escabeches, también hay chacinados ahí, salames, quesos y distintos productos envasados y algunas artesanías que tienen que ver con el saber hacer de la gente de la localidad. Así que, bueno, realmente llegar a Goín, caminar, recorrer sus calles, visitar los restaurantes que son la Pulpería La Mora, el restaurante de la estación y también el bar Don Tomás, bueno, que habitualmente cada día vemos domingo a domingo como la gente se está acostumbrando y nos va visitando cada vez más y gusta mucho de este lugar. Bueno, también recordar que en la feria se puede escuchar música folclórica, en otros momentos ha habido un ballet, en este domingo va a haber música, vamos a escuchar claramente música folclórica y pasar una linda tarde. Tenemos ahí también el servicio de agua caliente, así que llevar, por supuesto, el clásico termo y mate, cruzar a la plaza, degustar los pastelitos y pasear por Goín. Moni, ¿en qué horario sería la feria? La feria comienza cerca del mediodía y, bueno, en esta temporada no dura mucho más de las 4 o 5 de la tarde, cuando la gente ya se retira de la localidad. Así que más o menos a partir del mediodía hasta media tarde. El horario del mate. También quiero recordarles que próximamente va a haber otro evento en la localidad de Goín que está relacionado con San Agustín el 28 de agosto, que es la fiesta del Santo Patrono. Así que, bueno, después vamos a hacer seguramente una invitación más extensa, pero vayan ya guardando el domingo 28 para poder llegarse hasta Goín, que es la fiesta de San Agustín. Si algún productor quiere ir a exponer sus productos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Por lo general los productores me avisan a mí cuando estoy ahí por Goín y si no, alguno viene aquí y pregunta. La prioridad la tiene la gente de Goín con sus productos para que ellos vendan todo lo que ellos hacen. Es una fecha al mes. Después, obviamente, si hay algún producto que la localidad no hace, no produce, no hay allí ningún artesano, claramente se incorpora gente de Carmen de Areco. Es el caso, por ejemplo, de las chicas que tienen la venta de los salames y los quesos de sabor a campo. Ellas no es que irrumpieron en las ferias, sino que en Goín no hay este tipo de oferta. Si hay en Carmen de Areco, entonces ellas se llegan hasta allá y venden sus productos. ¿La Dirección de Desarrollo Social está aportando los puestos? No, 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 no. Por ahora nos estamos manejando con los artesanos y las pasteleras de Goín. Y algunos de Carmen de Areco, pero muy poquitos. Porque si no sería a lo mejor demasiada la oferta. Esto tiene que quedar claramente entendido. No es un lugar donde admite que haya 30 o 40 puestos que vendan pasteles, como en la fiesta del pastel. ¿Por qué? Porque todavía no va tanta cantidad de gente. Entonces, claramente, primero tenemos a los pasteleros locales. Bueno, Moni, ¿repetinos el horario del día? Así es. Están todos invitados entonces para concurrir a la localidad de Goín este domingo 14 de agosto a partir del mediodía y hasta media tarde para poder desgustar los pasteles y tomar unos ricos mates. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.